hola gente qué tal sean bienvenidos a Nier Automata vamos en el cuarto capítulo de esta bonita sala me ha gustado todo lo que he visto ahora la Walt Disney recientemente qué más la segunda boss fight que fue contra Dan y en cual lo dejo acá, a dejar este ya, que no va a estar chubonado, si fue el último vamos a ver cómo se restablece, a ver si hay bugs de partidas como decía la gente conectando con la realidad, iniciando sistema, iniciando comprobación inicial de sistema, comprobación de la unidad de memoria, registro y demás qué más me gustaba su historia me está gustando hasta el momento que por ahora estamos recuperando la historia de los yorka que son el equipo enviado por humanos hacia la tierra a recuperarla de los alienígenas cierto en eso nos encontramos y ahora me iré no tengo viaje rápido es cierto creo que, a ver guardado rápido o no viaje rápido, había leído algo sobre el viaje rápido me lo olvidé había leído algo sobre el viaje rápido pero no sé qué decía y ahora me quedé y ahora me quedé y ahora me quedé me quedé No puedo decir que no puedo ir. Eso es困難. No hay problema. No hay problema. ¿Tú B? ¿Tú me necesitas? No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Tú B? No entendí, no entendí la historia que de, o sea, la entendí a medio, ya capa, a ver tu que me tenis que decir, cochino cerdo, quieres cambiar la estrategia, no no no, equilibrado no, si equilibrado, pero, ah, mira, podemos personalizarlo en los diferentes combates, me di cuenta tarde de eso, voy a la velocidad de la verga, oh, tengo que devolverme todo, no te creo, te voy a la verga, oh, concho, es una batalla algo, puedo abrir esto, batalla algo, un clasje de uno, ya, pero hasta el momento la aldea esa, la aldea de la, la aldea oculta entre las hojas, Gracias, amigo Se supone que todos esos son los tipos Pero no me atacan Porque yo no los estoy atacando A ver Si este boss la ataca No, no está ni ahí Calla acá Me dejé algo por aquí atrás El diente es bonito Y allá también hay algo Ay, ayuda Mineral de cobre ya Muy bien Nos vamos Oh, ya Vamos a volver cuando esté En el desierto He vuelto Y ahora Mientras venía por mi camino Me metí al alcantarillado ese Para el que vinimos al capítulo pasado Y Me Me encontré un arma nueva Que es La Todas A ver Era Dignidad virtuosa Una lanza blanca Una lanza blanca De los samuráis del este 240 La voy a utilizar Fíjate tú Que la voy a usar por el conjunto de armas Y voy a ponerla de Segunda arma Ya, listo Y también la voy a poner En el conjunto Pero de primera arma La voy a ponerla Y Las espadas pequeñas Voy a ocupar esta Con Contrato virtuoso Con dignidad virtuosa Con esta Ahí, claro Entonces Voy a llevar ese dos Conjunto Voy a ver Si puedo mejorar Un poquito No puedo Fil de bestia Cable estirado Ya, nada Comprar Puedo comprar Un piel de bestia Puedo comprar El El señor Antiguo Le dejé morir Anémona Hemos terminado Tengo un paquete Para ti Una máquina Y 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 una máquina Ah, perfecto Habéis conocido Pascal del Cerro Así que Hemos tenido Tratos con máquinas Con las delanteas Son inofensivas Y además Tienen medios Para construir Inclicados dispositivos Que nosotros No podemos crear A cambio Les proporcionamos Aceite Y otros materiales Podríamos llevarlo Una forma de dulce Un trueque, claro En cualquier caso Si vuelves allí Llévales al Pascal Este aceite Y darte aviso Bueno Y ahora Hay que ir a ¿Qué es esto? Ataca de distancia Ven Voy a comprar Un poquito Me gusta la forma En que nos enseñan En el paisaje Estas cosas Mira que hermoso El GOTY 2017 Ya listo Lo dije yo primero Lo dije yo primero Ay, bebe ¿Me puedo ser? Muchito Voy a guardar Bueno Te juro No puedo Yo con esta cosa No puedo No Me sobrepasa Que no tengo Un viaje rápido Hola Jeque Pascal Lo encendemos No es muy Alte y comprensible Ojalá todos los androides En los que nos pudieran Vivir juntos Y emparen Eso nunca va a pasar Pero como si pudierais Ayudar a alguna otra Venga Os lo agradecería mucho ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue eso? Voy a ver Medio estruendo Goliat Oh Clase Goliat ¿Qué es eso? Yo a Goliat Cuatro Cuerpo Noche que a vengativa Se maravillante Lo sucedió Que miraba Al final Voy a recuperar Noche que a vengativa No me lo haré, pero... Si es posible, me gustaría creerlo. No importa, vamos a ir a la derecha. Otro más, wea. Igual les pasa, que wea. OOOH, está de nuevo, wea. Tengo que investigar el golead ahora entonces. Me estoy weando, wea. Y los objetos que me estoy dejando atrás son los mismos objetos que recogí en el capítulo pasado. No cambian exactamente nada. Mineral de coro, etcétera, etcétera, etcétera. Aaaaaaah, me voy a la verga. OOOH. No, pues me fui para otra zona. ¿Dónde estoy? ¿Cómo sabía que era por acá? Cristal obtenido, ya va. El destino quiso traerme aquí inmediatamente, por eso lo descubrí, sin hacer mucho. Ve. Me gustan los colores que está ocupando el juego. No es... No es... Es... Podrían pensar que es como apagado, no, pero no está bien. De hecho, los colores se interpretan las zonas así. Estos activos que están ubicados, no están listos de filtros. Aquí hay un espacio porque después se deben tener un espacio para conseguir una boda. Yo he traído la trамpea en peligro. Más detecido, pues ya me va. Me quedan bien. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Me están disparando y yo lo sabía Cuchillo, madre mía Verga, te voy a ir a matar ¿A dónde llegué acá? Es otro de los mismos primeros Oh, qué wey ¿Por qué está haciendo esta weyada? Me han dado su culiado Ay, la música, bueno, escucha el son Esa es lo que me quisiste decir, cabrito Están disparando, güey Pensé que era un objeto importante Oh, chucha Hay quien recupere Antibalas, lo esencial Bueno Mineral de hierro Oh, pero mira Cómo dejaron la ciudad, wey Esto era hermoso Voy a bajarle un poquito más de volumen A los mismos, claro Cachalo Así se ve de abajo Cacha el diseño que tiene A ver por atrás Oh Oh, oh, oh Qué hermoso, güey Y ahora tengo que meterme por acá, ¿verdad? Acá No Me estoy devolviendo a casi todo lo que había avanzado Bueno Mucho de su madre No ¿Dónde estoy? No 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 ¿Qué hay acá? Defensa física versión Ah, para eso estaban los escombros Para volver a subir hola wea tierna weon más arriba me cae conchoso me cae conchoso puta la verga menos mal que tiene para escalar el mono no es tan inútil la caga de joder aviso aviso muere aviso nivel 3 ah venga eso no me trae que hay ni un enemigo muere 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 no lo voy a cargar conchoso toma soy más poderoso ahora vader jamás podrás derrotarme muere muere Mucho sumar, hay algunas que no se pueden esquivar O sea que solo se pueden esquivar Ahora van a conseguir el tiro, 31 tengo Estoy jugando muy a la segura Oh, me pegó Oh, muere, muere Oh, chiquitín Oh, ya vamos Oh, mira nuestras unidades de vuelta Oh, son bacanes, mira el diseño Miren el diseño Que hermoso, eh Métete Métete Mira que hermoso, eh Ese diseño Ah, cocochizo No entiendo que hay que hacer... Oh, ya, listo ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Otro Goliath? ¿Qué pasó? 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 No,raft 1969 No, extent Suave Tiel Tiel ¡Felicidades! Tiel Couchizo ¡ohhh! ¡ohhh! ¡no mate! te curo ¡ohhh! Está bueno, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡Con el 24 de un arma de agosto! ¡Suena de agosto! ¡Ohhh! ¡ohhh! ¡Vamos de nuevo! Para que esta zona esté así. Tienen la tierra para la pura caga. ¿Pero y los aliens? ¿Quiénes son los aliens? Se supone que eran los aliens. Estamos en guerra entre máquinas. Y se enfocaron más en el sentimiento, de emociones de robots y esas cosas que en los aliens. Cosa que nos invadirá en el 512. El alien no había visto la姿. Estaba en la tierra. ¿Qué hay? ¿Y qué pasó? ¿No los puedo dejar así yo? Os los dejo así, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Fue una doble bossfight! ¡Pero hermosa! ¿Qué es eso? Voy a estar bajo tierra con mucho profundidad, si que hay alguien. Mira ya esto subieron de nivel 3 a nivel 3. Vamos hacia acá ahora. Oh, pero mira como cambió todo el entorno. Está bien, se logró bien. Se logra bien gente. Está agradable de ver el juego. Mira esa paleta de colores. El diseño es de 10. Los gráficos. No, voy a ir, mira ahí. Tiene un puerto, no sé si era para ello. Es un derrumbimiento causado por un colapso subterráneo. ¿A dónde teníamos que bajar? Oh, hay que derrotarle a ese wey aquí, wey. Lo están haciendo, tipo, wey. Oh. No. Hay que dispararle esa wey aquí del medio. Toma. ¿Qué voy a demuestro terrestre, culeado? ¿Por qué eres así? ¿Qué? Pero me chan asiento, pico mejor vamos nalera no lo puedo matar no lo puedo matar me mata no lo puedo matar si que se lo mató si que se lo mató en el lugar si que se lo mató Que lugar maldiosa, man Aaaaay, conche, tu madre me tiene picao Conche, tomar el pingüen, me tenia, pero no aguanta ¿Para que lo molesté, güey? No podría, no podía, no, ya, chao, me voy a lanzar No, no había que lanzarse, ¿qué hay que hacer? ¿Tengo que matar a ese enemigo primero? Si quiera puedo... Tendré que lanzarme, me voy a lanzar, chao Ciudad enajenada, o sea, perdón, anegada Me voy a recuperar amigo, tú vas a ser mi vital Gracias Y esa güeya me tiene intrigado, ¿cómo da? Luz Me voy, me voy Tienen como caverna, hueván, cacho, qué hermoso Oye, no lo cacho Aaaaah, me voy Nivel 2 en el mesín, ¿qué te parece? Autocura, versión 2 Autocura, versión 1 ¿Ves? Semilla, planta Oh, que está bien hecha esta parte, hueván Me gusta, está bien hecha una mina ¿Qué hay acá? Nada Pensé que había algo Vamos por acá No he guardado Así que estoy continuando ya Por continuar La base de datos no muestra nada, mira este lugar, hueván Qué hermoso Ojalá aquí haya un punto de guardado, va a dejarlo hasta por acá un momento Estaría bueno ¡Cachamele a un alien! ¡Un alien! ¡Sin texturas! Bryce Bryce To be Adiós Reprendoute Eh Las Las Arca Se Na 1000 0 2 Mi nombre es Adam, los que buscamos los Andromedos, no están en el futuro. Para terminar ese asesino, para los otros, las máquinas. Después se le quedaron en el terreno hacia ahí. ¡Eva! Yo estoy poniendo con Eva. Habair. Los que son los Zos son. ¿Se han gastado esos necesarios? ¡Eva! ¡Suscríbete sus plazas! ¡Ey! ¡Es y así! ¡Oh! ¿Qué pasó yo? un espadachín me morí un espadachín se le tal y que lloró y lloró no, 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 restate y lloró cambia un mensaje ah, podías cambiar un portador de dos armas no se arrepintió de nada en un mundo de, en una tierra de cuentas retorcidas termina, listo, lo hice un portador de dos armas no se entiende a la edad cuéntala, güey, incoherente, güey cuando tu personaje muere, su cadáver se queda en el papa estos cuerpos contienen datos por los que tendrás que volver a tu cadáver para recuperar tus pertenencias, si vuelves a morir antes de recuperar tu cuerpo, desaparecerá si sigues jugando durante el tiempo, ser nuevo, también desaparecerá ah, ya o sea, desaparece de todas formas si lo voy a buscar y muero una vez y si lo voy a buscar y hago que lo voy a buscar y no lo voy a buscar más jajaja y lo dejo botada a la cara y si que si ni me sirve puta, güey bueno quedé aquí mismo ya tengo que pasarla ahora mantén B, pero mi Dios ya al tiro no ya ahora no al principio quedábamos con Adán y ahora es Eva en realidad es Adán y Eva pero bueno ¿Verdad? 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 ¡Ah! Oh, está re fácil, weón. Espérate, no le tomo el tiempo. ¿Pero qué una batalla 2D? Weón, no por la tarjeta. Y los recuperadores no se ven. ¡Ah! 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 Ya le caché el truco, wey. Maricona la mierda. Ooooooh, que paso, wey. Oye, eran repoderoso, wey. Y ya tiene, ya son dos chapos, wey. Creación e insurrección, wey. Mejor volver al bunker, sí, wey. El alienígena estaba muerto, wey. Mucho de su madre, menos mal, recuperé mi cuerpo. No sé para qué servía. No hay nada. Pero yo me largo. ¡Viva en algo de este lugar! Misión. No he hecho ni una cara. ¿Qué pasa? ¿Eres un buen truco? ¿Eres un buen truco? ¿Eres un buen truco? No voy a decir nada, no es así. ¡Ah! ¡Ay! ¿Tienes sentimiento? ¿Por qué no? ¿Por qué sabe eso? ¡Hergé tú, el plan de coche. ¡Tienes sentimiento de la caja y el coche! ¡Y ya está listo! ¡Se pueden estar listo! ¡Viva como una pausa! ¡Para que sale! ¡Ya ya está listo! ¡Tienes sentimiento! ¡Tienes sentimiento! ¡Para que sale! ¡Para que sale! ¡Kay por la caja! Jugué a oscuras y logré un Fatality. ¿Quién eres? Mira, ahí está el guardado. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va? Pero si hay un equipamiento de transporte, si hay un equipamiento de transporte, no hay un equipamiento de transporte y el espacio, no hay un equipamiento de transporte. Es fácil. Los equipamientos de transporte son muy altos, pero también hay un peligro de combatir. No hay un equipamiento de transporte. No hay un equipamiento de transporte. No hay un equipamiento de transporte. Selecciona transporte en un punto de acceso para viajar a otros terminales. Hay montones de puntos de acceso personalmente, pero tendrás que desbloquearlo antes de usarlo. Cada vez lo que nos va instalamos. puedo viajar a todos esos ladados. Pu-pum-pu-pum-pu-pu. Ya. voy a irme al desierto de residencia de cierto campanito fábrica en el centro es información segreda del mundo voy a volver al búnker gente ya me voy chau si huida y bueno esto sería el capítulo de hoy el capítulo 4 quizás salgan sólo 10 dependiendo hasta que lo arreglen quizás este pero si más efectos se me viene encima no lo sé que puedo hacer ya así que está bueno mira volvimos a esta base ya ha muerto todo este tiempo claro ya no se lo contéis a nadie por supuesto no se lo contéis a nadie por supuesto ya no se lo contéis para la caga ya bueno no sé a dónde es que yo lo voy a dejar hasta acá espero que le haya gustado este capítulo señor automata adiosito amigos míos ya no te lo contéis ah Gracias.